En el cuerpo y alma sin temor Nada más tienes que decirme la verdad Y ya, te libero de tener que cargar con Lalo Dilo, Víctor ¿Fue Sara la que te dio la idea de quitarme a Lalo? Jures, Necia, ya te dije mil veces que Sara no tiene nada que ver con eso Víctor, tenemos que dejar las cosas bien en claro entre nosotros Por el bien de Lalo Maísa, yo quiero mucho a Lalo Lo quiero mucho Aunque tú no lo creas Sí, yo lo sé, Víctor Tú lo quieres Y por eso siempre has sabido que el mejor lugar para Lalo es a mi lado Nunca antes se te ocurrió luchar por su custodia Pero nada más fue cosa de que conocieras a Sara Y hasta contrataste a los mejores abogados de Manhattan para quitarmelo Yo soy el padre, estoy en todo mi derecho de hacerlo ¿Por qué insistes en negarlo, eh? ¿Sara te está pagando por seguir con esta farsa? ¿O qué? Cristóbal, no sé por qué le das tantas vueltas Piénsalo fríamente Sara es nuestra mejor opción Tal vez para la campaña, pero no para mi relación con Marisa, Tito Ella tiene todavía muchas dudas sobre Sara Pero creo que esas dudas se han ido disipando, Cristóbal Tú sabes perfectamente que Sara no tuvo nada que ver con el tema del video y el Thompson como Marisa decía Todo lo contrario Sara ayudó a tu familia con eso Aún así, Tito, no creo que sea conveniente Yo por el contrario, Cristóbal, creo que tener a Sara conviene muchísimo Nadie mejor que ella para dar la imagen que necesitas para ganar esas elecciones Además, te recuerdo que tú me dijiste que confiabas en mi criterio para elegir al mejor para tu campaña Mira que podría haberla contratado sin mencionártelo Lo sé, Tito, y te agradezco que hayas venido primero a platicarlo conmigo Cristóbal, yo sé que te preocupa que Marisa tenga algún roce con ella Pero yo manejo tu agenda Y te prometo que voy a hacer hasta lo imposible por evitar que haya algún contacto entre ellas Piénsalo Que no he perdido ningún teléfono Este es el mismo teléfono que siempre he tenido ¿De dónde sacaron que perdí el teléfono? Yo te estuve llamando Pues no tengo ninguna llamada perdida, ¿quieres ver? Quizás había algún problema con los teléfonos A mí me ha pasado a veces Oigan, ya tengo mucho tiempo parado Me urge que me den mercancía Ya se lo dije a Cali De eso hablamos después Ahora nos vas a acompañar ¿Dónde? ¿Yo agarras? Ojalá sea a ver al buscatalento que me prometiste Tengo mucho tiempo esperando que me cumplas la promesa Suéte, vato Oye, Tani ¿No sientes como que le hablaste medio feo a tu negrito? Ay, Marisa dice que debo darle otra oportunidad Pero no sé Cuando hablé con él No pude Sí Pues a lo mejor Marisa tiene razón Deberías darle chance Porque pues sí, tiene sus errores Pero te quiere mucho Es que Ya yo no puedo seguir así, Leti Y no, de verdad Me cansé Yo casi no puedo ni dormir Pensando y pensando en él Yo pienso que lo que necesitas Es darte un break De verdad Como un espacio para que puedas pensar Y decidir bien lo que quieres hacer Ay Sí De verdad Lo que ya yo no quiero Es seguir sufriendo por él Es mejor cortar por los años de una vez Y mañana cuando hable con él Ya le digo que Que se acabó ¿Estás segura? Porque te vas a arrepentir, ¿eh? Ay Yo sé que al principio me va a durar mucho Pero ya Después voy a estar más tranquila Bueno Yo digo que deberías de hacerle caso a Marisa En el amor siempre es bueno Darse una segunda oportunidad No aguantaste ni una semana con él, Víctor ¿Cómo crees que me voy a tragar el cuento De que te metiste en toda esa bronca para quitármelo? Si ni siquiera estabas seguro de querer tenerlo contigo Lalo es el que no quiere estar conmigo ¿Seguro? Yo a él lo veo muy bien Muy dispuesto a colaborar ¿O no? Dime una cosa ¿A ti te parece bien que tu relación con tu hijo esté basada en una mentira? ¿Tienes idea de lo que Lalo va a pensar de su padre después de esto? Ni él ni yo somos tontos, Víctor Es mejor que tú mismo nos digas la verdad Buenos días, Marisa Hola, Javier Luego hablamos, Víctor Bueno, pero si te vas a quedar con Lalo desde hoy, ¿no? Luego paso a dejarte sus cosas Primero tengo que resolver algo ¿Y qué es eso? Pues ya que tanto defiendes a Sara Montero Me voy a tener que defender sola ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer, Marisa? ¿Qué? Hola, Benjamín Soy Marisa Luján Necesito pedir tu favor No, vamos a hablar No 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 Gracias por ver el video